Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tiene que ver con esa espiritualidad, esa energía de cada signo. Por lo menos, se lo vuelvo a explicar. Tauro, signo fijo. Tauro que parece ser un signo de aproximación de 30 días después de la llamada signo fijo, porque es el medio de la estación de la tierra. Los momentos de humedad, donde la tierra está fértil, donde se plantea la semilla normalmente, este es un signo que trabaja muy rigurosamente. Más que todo, porque se nutre en el amor, en la constancia y en los cuidados. Se realizará en el día de hoy para ti negocios, compras, ventas en el extranjero. Me parece muy bueno, y si no es en el extranjero, es aquí mismo que lo vas a hacer. Mucha familia veo reunida, no sé, podría ser una pérdida, porque cuando se reúne la familia a veces puede ser muy bueno, pero a veces puede ser muy malo también, ¿no? Porque está hablando como de gente vestida de negro, gente llorando, porque últimamente ha habido como un familiar así como que se va, se queda, pero bueno, ahí los vamos a dejar a tu criterio. Eso sí, con cuidado, con tendencia a la familia, no te alejes de la pareja. Es el momento que tienes que agarrarte más de eso, de la pareja, del corazón. No te vuelvas susceptible tampoco, porque a ti nadie te estima, porque llega un momento que todo el mundo te quiere patear. Y esto tiene que ver mucho con tu trabajo, tiene que ver con esa reabilidad que tienes últimamente ahí, con una persona de tu trabajo. No sé qué pasa con ese dinero que no termina de fluir. Estamos hablando de una demanda, porque sí veo como una demanda laboral o algo que se va a dar para ti. Eso sí, empeñate en seguir adelante, ¿no? Reajustar un poco tus condiciones de vida. Mucho cuidado en la calle, tendencia, abre los ojos. Por favor, sé un poco más meticuloso, más meticulosa. Caminar en la calle, podríamos estar pasando por una situación así como de robo, o de pérdida, o de ultrajo. Así que, ojo pelado con eso. La televisión más abierta que nunca.